Hola que tal amigos de Atómico 36, yo soy Marx Caudillo y les traigo el resumen de mitad de semana de lo más relevante en la cultura pop para estar bien informado. El domingo finalmente vimos el primer trailer de Justice League Snyder Cut. Entre nuevo material y secuencias familiares, lo más destacado fue la aparición del Joker, que nos recordó a cierta versión reciente. Al día siguiente tuvimos un nuevo adelanto del enfrentamiento del año, Godzilla contra Kong. Díganos en los comentarios cuál es su bando. Hasbro ha descartado sus planes para hacer más figuras de Cara Dune, después de que la actriz de The Mandalorian, Gina Carano, fuera despedida la semana pasada por publicaciones en las redes sociales. Aunque la compañía de juguetes aún ha comentado oficialmente sobre el tema, la minorista Big Bad Toyster explicó a The Hollywood Reporter que se vieron obligados a cancelar los pedidos anticipados de artículos de Cara Dune porque no se harían más. Fortnite albergará un festival de cortometrajes en la pantalla grande de Party Royale. Apodado Short Night, el festival transmitirá 12 cortometrajes, incluida la nominada al Oscar a Single Life y Bench, que actualmente figura en la lista de los premios BAFTA. La serie, de aproximadamente 30 minutos de duración, se ejecutará de forma continua en el juego multijugador Battle Royale, durante 24 horas, a partir del 20 de febrero a la 1 de la tarde, hora Centro de México. El miércoles, Nintendo tuvo su primer Nintendo Direct completo después de 18 meses. Y la emoción por las posibilidades de noticias reveladas en este evento comenzaron a dispararse. Les traemos un resumen desde Zelda hasta Ninja Gaiden. Nuevos personajes llegan al juego de peleas más emblemático de Nintendo, Super Smash Bros. Ultimate. Y se trata de Pyra y Mythra de Xenoblade Chronicles 2. ¿Están contentos por las nuevas adiciones? The Legend of Zelda Skyward Sword estará de vuelta con una remasterización en HD y con comandos que se adaptarán a la Nintendo Switch. El ya clásico juego del 2011 tendrá una nueva perspectiva en su lanzamiento el 16 de julio de este mismo año. Aprovechando el regreso de este clásico, Nintendo sacará a la venta unos Joy-Cons temáticos que estamos seguros que serán muy cotizados por todos los fanáticos. Hyrule Warriors Age of Calamity no se quedó atrás y tendrá una expansión que se lanzará en dos partes, una en junio y la segunda en noviembre de este mismo año. Mario regresará a los deportes nuevamente y esta ocasión será el Golf. El videojuego titulado Mario Golf tiene fecha de estreno para el 25 de junio. Superado por muchos, Splatoon 3 ya es un hecho y se lanzará en el 2022. Koi Tecmo Games reveló que Ryu Hayabusa estará de vuelta con la Ninja Gaiden Master Collection, que será un compilado de los clásicos Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, Ninja Gaiden 3 Razor's Edge con todas sus actualizaciones y DLCs. La colección se lanzará el 10 de julio y llegará a Nintendo Switch, Xbox One y Series X, PlayStation 4 y 5 y PC. Esto fue lo más relevante en las noticias hasta el momento. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales para estar bien informado de toda la cultura popular. Esto es Atómico 36. Génesis